A continuación la intervención de Gerardo Miniguano López, presidente de la Fundación Internacional en Canadá, periodista ecuatoriano, exdirector de noticias de varios medios de comunicación, asesor parlamentario y candidato a concejal en Toronto. Gracias por su ponencia. Bienvenido vía online a España, Madrid. Muchas gracias ciudadanos del mundo. Es un gusto compartir estos momentos con los miembros de la Organización Humanos Unidas, la Organización de los Derechos Humanos y con todos los ciudadanos del mundo con los cuales podemos emitir nuestro mensaje. Esta iniciativa social para promover la idea de que ya no somos sujetos pasivos. Hay millones de personas que influimos en el devenir de la historia como género. Por ello, este programa internacional, donde podamos discernir todo lo que es la parte social, político, artístico y personal, con nuestro aporte somos varios millones en el mundo. Y nos preguntamos, ¿cuántos estamos trabajando por un mundo mejor? Esta vez, a través de ciudadanos del mundo, todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Sea cual sea nuestra energía, cual sea nuestra energía, creencia, estamos dotados de razón y capacidad distintiva de pensar, de crear y todos comparten un destino común. En definitiva, la diversidad cultural es nuestra riqueza. Nuestro aporte y en nuestros países de origen, acá donde estemos, es valioso. Pero debemos estar unidos con esos valores éticos, universales, que nos da fuerza, que nos da valor. Hoy somos ciudadanos del mundo y no podemos ser espectadores impasibles, sumisos, sino actores que participamos y las manos extendemos para estar armados de amor y, sobre todo, de que haya paz en el mundo. Este es mi mensaje en calidad de coordinador general desde Toronto, Canadá. Gracias. 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 Gracias.